Estoy en Kennedy en plena cuarentena, no por pasear pero porque tuve que ir a la ortodoncia o odontología y entonces el vídeo es para saber que mire que buenas tardes en Colombia hay muchos tapabocas son muy creativos hay de todos los países de equipos de fútbol entonces la pregunta es hago el vídeo para saber si en sus países de américa latina también tiene tapabocas de cualquier cosa mire la coste yo estoy buscando que el de colombia a ver si encuentro uno de la bandera de colombia o no sé será que sí o será que no pero hay unos que son súper hermosos que pena señor usted tiene la de la bandera de colombia la de banderas no tiene ninguno y de sonic bueno entonces aquí están los equipos de parís son germano PSG a ver si hay uno que me comprende de Manchester, de Real, de Sevilla, de Manchester, de Juventus, de Milan Bahia Múnich, Barcelona Juventus, Atlético de Madrid no creo que no hay ah ya como los tiene bueno voy a tomar el de parís si entonces eso es lo bueno de esas tiendas que los colombianos son muy creativos en frances yo sé que no hay ninguno de ningún color pero aquí hay muchos entonces mire son 3000 entonces para saber el vídeo es muy rapidito para saber si es así en sus países que yo creía que un colombiano uno sobre cuatro tiene como un dibujo diferente bueno eso es un barrio de Bogotá pero en cada tienda ahora vienen tapabocas así de muchos motivos que son muy hermosos así que compré el de parís porque me imagino que la bandera de colombia no la he visto vila de venezuela es raro en colombia hay más banderas de venezuela de tapabocas que de colombia pero el de parís también está bonito de hecho muchas gracias entonces yo ahí con mi nuevo tapabocas de paris saint germain bueno la realidad yo soy de francia no soy de parís tiene una ciudad que no está tan lejos pero igual chevere tener algo original así que bueno el vídeo no era tan chevere pero es muy curioso la mía y me aprovecho de youtube entonces cuéntame en los comentarios cómo está tu país en chile en argentina en méxico o en colombia incluso díganme en su ciudad en barranquilla en santa marta que es así lo mismo esos tapabocas de todos los colores porque conozco los de francia no una amiga de áfrica que no mire entonces aquí en otras tiendas con más dibujos con más para niños pero los tapabocas donde de todo para todos bueno si te ha gustado el vídeo del like y no olvides explicarme cómo está en tu país y muchas gracias y que viva colombia y su creatividad porque es el único país a esta hora que conozco con tantos lindos tapabocas